¿Qué oye, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su Podcast Creativo. El día de hoy estamos con una invitada muy especial en Ciudad de México. Leti, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Siento raro porque generalmente soy yo la que hace las preguntas, entonces, no sé, contenta. No, bienvenida al Podcast Creativo. Ya tuve yo el gusto de estar en Cerra Galandudas y pues ahora estamos aquí grabando. ¿Cómo andas? Bien, fíjate que tranquila. Justo nos acabamos de tomar cuatro días de descanso. Según nosotras decimos que son vacaciones y nunca terminan siendo vacaciones. Pero bien, creo que me sirvió despejarme. Estuve con mis amigos y ha sido un año de mucho movimiento y mucho trabajo. Entonces, siempre que puedo respirar es como como que aterrizo y recargo pila y entonces estoy lista como para seguir con el ritmo. Se fueron a... Me estaba platicando Ashley que vino hace ratito que se fueron a Puerto Escondido. Sí. ¿Cómo? Y ahorita estás platicando que no son muy buenas para tomarse vacaciones. ¿Cómo se dividen los trabajos? Me estaba comentando Ashley que tú eres más como la parte visual y ella es como más la parte de agenda. ¿O cómo es esa división de roles en su equipo? Mira, fue pasando conforme... Iba pasando el tiempo porque al principio fuimos ella y yo durante ocho meses en el proyecto solas. Entonces, no era como que podíamos delegarle a nadie el trabajo. Y pensamos, porque Ashley es fotógrafa y yo me dedicaba más como a tele, que íbamos a terminar como en dos áreas diferentes, pero yo acá en toda la parte de contenido y en toda la parte creativa. Todo lo de nuestra productora y nuestro podcast generalmente relacionado como a ideas, creatividad, contenido, nuevas plataformas, todo eso corre a mi cuenta. Y luego Ashley es como la de logística. Ella entiende todo lo que tiene que ver con producción y web, que para mí es como un idioma que no hablo. Ella lleva el calendario, ella organiza, ella aterriza todas mis ideas. Entonces, yo estoy un poco como en la nube y ella baja a la tierra. Ok. Y aparte tienen un equipo, me estaba platicando, que tienen ya el Dudas Media. ¿Qué tanto equipo de trabajo es y cómo es ese proceso de estar organizando ya un equipo más estructurado? Digo, para la gente que no te conoce, tienes un podcast que se llama Se Regalan Dudas, entre otras cosas, pero eso ya crea una estructura en donde ya tienen otro podcast que se llama Despertando. Me platico que van a sacar todavía otro podcast. ¿Cómo es ese proceso de organizar ya más equipos? Pues hemos tenido que aprender sobre la marcha. Ninguna de las dos éramos jefas, no estudiamos nada relacionado con negocios, no es como que teníamos el objetivo de... Te digo, ella estudió fotografía y fue fotógrafa 10 años y yo estaba en la televisión e hice conducción durante 10 años y empezamos el podcast como un hobby, como un hobby sin expectativa de nada. No teníamos ni nombre el día que empezamos, ni estructura, no sabíamos de qué iba a tratar y conforme empezó a salir cada semana, empezó a crecer y empezó a crecer de una forma que ninguna de las dos, ni estoy segura que nadie, nos imaginamos. Y entonces nos empezó a rebasar, empezó nuestra comunidad a pedirnos más herramientas, nos llegaban más de mil mensajes directos diarios a nuestro Instagram y ya no nos dábamos abasto. Desde el principio empezó, o sea, empezaron, les fue muy bien al principio y como que llegó esa presión de que ok, esto puede ser algo grande y se forzaron a sí mismas o cómo fue. Ahí te va. Las dos nos educamos con podcast. No leemos ya periódico y no vemos televisión. Hace 15 años que nos salimos de nuestra casa. Ninguna de las dos tenemos tele. Entonces, nuestro medio de información donde yo consumo mis noticias, los temas que me apasionan y todo, siempre fueron los podcasts. Pero todo lo que yo escuchaba era en inglés porque no había podcast en español cuando yo empecé a escuchar. ¿Qué podcast escuchabas tú? Me fascina uno que hasta el día de hoy escucho que se llama On Being con Kristen Tippett. Me encanta la forma en que ella entrevista y como es a lo que yo me dedico, la sigo muy de cerca. El de Oprah, todo lo que hace Oprah siempre. Me gusta mucho el de Sam Harris y creo que esos son como un poco los tres que sigo muy de cerca. ¿Hasta la fecha sigues escuchando podcast en tu rutina o no? Mi rutina no, en los vuelos. Cada que voy a algún lugar que no tengo wifi, descargo unos cinco podcasts y todo el vuelo voy escuchando. Es que no sé si te pasa, pero a mí me pasa mucho que o creo o consumo. O sea, o estoy sumergido en mi propio proyecto, en mis capítulos o estoy consumiéndolo. Entonces, cuando estás creando, yo cuando menos no consumo. Sí. No sé si tú editas tu podcast, pero yo edito el nuestro y escucho mucho audio durante la semana. Entonces, ya no tengo oportunidad. Y acabas hasta la madre de ti mismo y del formato de audio. Entonces, como que tu ancho de banda de escuchar audio lo llenas tú mismo. Se limita. A veces me pasa cuando vamos a invitar, por ejemplo, hoy vamos a grabar a alguien de adicciones. Es un tema del que conozco muy poco. Tengo muchas dudas, obviamente, pero conozco muy poco. Entonces, hoy en la mañana, mientras corría, escuché un par de podcasts sobre el tema de adicciones. Ok. Es como mi manera de informarme un poco. O sea, te empapas escuchando podcasts de temas relacionados, pero van a invitar a un ex adicto, un experto. no, es una señora que tiene, es psicóloga y además tiene más de 25 años trabajando en un centro de rehabilitación. Ok. Entonces, pues tengo mucha curiosidad de hablar con ella, pero a veces como que me gusta escuchar podcasts para empaparme como de ciertos temas de los que tengo dudas, pero no mucha información. Ok. Entonces escucho, tengo como ya diferentes perspectivas y ya puedo crear como mis propias preguntas, por así decirlo. Y ese procesito para prepararte para cada episodio, escucha los podcasts y luego, ¿qué? ¿Te quedas con bullets y después los transcribes o cómo es? O con lo que tengas, haces notas, ¿no? Yo soy una freak. Se me olvidó mi cuaderno, pero... Ah, si ahorita por eso estaba sufriendo por una hoja. Sufriendo, dame una hoja. No sé si has visto mis redes, pero de repente hago mapas mentales, mi cerebro como que se estructura un poquito así. Entonces, mis notas son también como mapas mentales. Muy pocas palabras, pero como que yo sé qué guía a qué y siempre... Paréntesis, aquí se hizo un meme muy grande porque vino Santa Fe Clank que es un rapero y tenía también ese mismo método en donde el güey tenía sus notas que nada más él podía entender. Entonces, hice un meme en donde te dicen él, mi mente sabe y fue por eso. Y es eso, tú mismo como que te creas un lenguaje interno que para ti significa mucho aunque sean palabras claras. Son muy pocas palabras, pero yo sé como hacia dónde van y a mi personalidad siempre le ha dado mucha seguridad a hacer estas cosas. Generalmente no las leo. Si tú te fijaste en tu entrevista, no voy a mis notas, pero el hecho de haberlas creado como que ya me da la seguridad para yo poder improvisar. Claro. Porque en mis entrevistas que hago, improviso mucho, pero es porque ya hice mi previo estudio, mis previas anotaciones, entonces ya puedo estar presente en la entrevista. Si no estaría todo el tiempo como queriendo leer, queriendo oír y así. Y creo que ahora lo que he logrado con mis notas y mis mapas mentales es explicarlos muy bien. Por eso han funcionado tanto, porque ya con mis cuatro palabras empiezo a hacer videos en donde le explico a la gente. Empecé con uno de Game of Thrones, explicando las familias, los reinos, los intereses de promedio. Y se empezó a hacer viral y ya a partir de ahí empecé a hacer como de ciertos temas. Está bien cabrón el poder que tiene el escribir y luego aparte de escribir el sintetizar mucha información en palabras. Y lo dice Tim Ferriss que escribir como que te permite congelar tu mente y ver como los defectos y cuando llegas a un punto en el que ya lo sintetizas todavía más, como que escribes hasta los caminitos semánticos entre una idea y otra. Y es un proceso muy personal porque solamente tú puedes entender tus propias notas. Pero no te pasa que después lees a lo mejor notas muy sintetizadas y se te olvida. ¿Sabes que no? No y así estudiaba. Ok. Siempre desde secundaria, prepa y luego en universidad. Era mi método de estudio que yo me inventé. Escuchaba al profesor o a la maestra o leía y empezaba con notas muy largas y escritas. Y luego me iba a menos palabras y luego a más movimiento entre como las ideas. Y al final acababa literalmente siendo un mapa mental. Entonces creo que me acostumbré a ese método como forma de estructurarme. Incluso si cierro ahorita a los ojos sé más o menos dónde acomodó las cosas y cómo se relacionan entre sí. Platica un poco de... Digo, ya sé que has entrevistado a mucha gente por mucho tiempo. Estuviste un programa en IT y has estado varios tiempos en la tele. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo empezaste en este medio? Y dos, ¿cuál dirías tú que fue el mapa mental para armar una buena entrevista? Buena pregunta. Mira, empecé desde chiquita a mí me apasionaba mucho como estar en un escenario, comunicar, escuchar historias, agarrar un micrófono en donde fuera y como fuera. Me acuerdo perfecto de eso. Si había un equipo de debate, si había un talent show, si había un grupo de baile, lo que fuera, hasta oratoria, lo que fuera, yo era parte de... Me encantaba. Pero como que nunca lo vi como un camino real o posible para mí porque nadie en mi entorno o en mi círculo cercano o siquiera en mi ciudad se dedicaba a la televisión, que era algo que a mí como que soñaba pero muy adentro de mí y muy pocas veces lo decía porque lo veía como un sueño que yo no podía tocar. ¿Pero no tenías referentes directos en la tele cercanos? ¿Nadie? Ni uno, nadie, nadie. Ni personas, te digo, que siquiera conociera que se dedicaran a eso, ni escuelas. Me acuerdo que en algún momento cuando empezó todo el rollo de internet, empecé como a buscar si en Guadalajara había algún lugar donde yo pudiera estudiar algo de esto y nada. Y entonces como que seguí el camino que ya estaba un poquito trazado para mí, me metí en una carrera más convencional, empecé a trabajar desde los 16 años en cosas diferentes como para probar qué me gustaba y qué no y cuando me gradué fueron los Juegos Panamericanos en Guadalajara y estaban buscando a alguien de la ciudad para un canal que le pudiera mostrar a toda Latinoamérica qué era la ciudad, ¿no? Y como que entonces me habla una persona en Ciudad de México, le habían pasado mi contacto y me dice oye, quiero hacer un casting, llévame amigas que sepan de televisión y le dije no, no entiendes, en Guadalajara nadie se dedica a la televisión pero pues le voy a decir a ver quién quiere y voy y fui, llevé algunas amigas y quedé yo en el casting y me acuerdo perfecto, la primera vez que se puso una cámara frente a mí, entiende que yo ni un tipo de entrenamiento, clases, nada, no tenía idea de nada y la primera vez que se pone una cámara enfrente de mí, agarro el micrófono y sentí algo dentro de mí y dije aquí es, así, empecé a grabar y dije esto es, ningún otro trabajo me gustaba o me llenaba porque eso es lo que yo quería hacer y empezó a darse natural, no me dieron ni indicaciones, nada más me dijeron te vamos a hacer tres, dos, tú en tu cabeza cuenta uno y empieza a hablar y ya, fue como ay mira, llegué, aquí era. Y sentiste como ese rush, como ahorita tú dices, o sea que también en los podcasts me pasa mucho que haces la tarea y ya después se vuelve como que un juego de improvisación que se vuelve adictivo porque es un performance, o sea es como un rush en el que está ese elemento impredecible que en la televisión también pasa, ¿no? y sabes que no sé si a ti te pasa pero a mí siempre en una entrevista o en un, no sé, en una conferencia en vivo o en lo que sea, los primeros tres o cuatro minutos siempre tengo como un nudo en el estómago como de emoción y luego ya me empiezo a sentir como, no sé, en mi espacio empiezo a encontrar seguridad y ya empiezo a fluir pero al principio siempre es como ¡ah! Sí, no, aterrices, de hecho me pasan en conferencias que yo estructuro los primeros diez minutos y ya después se vuelve como que un proceso ya más de feedback para ver qué decir pues al principio o sea, al principio es como lo más simple decir entonces primero tienes que asentarte y es como esa etapa incómoda y ya después entras como en calor y ahora tenemos la ventaja tú y yo que tenemos, no sé, cuarenta, cuarenta y cinco una hora con las personas que entrevistamos pero muchas de las entrevistas que yo he hecho en mi vida sobre todo para películas de Hollywood te dan cinco minutos con el actor, con el director entonces no alcanzas ni a bajarte el nervio ni a romper el hielo cuando ya te tienes que despedir y ahí tuve sí, ahí tuve que hacerme mucho más no sé cuál sea la palabra pero tuve que crear como una forma de alcanzar a romper el hielo a sacar contenido a lograr también como un factor sorpresa porque yo siento que los actores ya están muy cansados cuando están hablando de lo mismo constantemente y entramos, no sé, veinticinco medios en un mismo día hacerles las mismas preguntas entonces cómo consigues una buena entrevista ahí, ¿no? ¿y cómo hacías para distinguirte en esos cinco minutos que te dan? ¿qué es el acercamiento que tomas para poder distinguirte en tan poco tiempo? mira, tienes muy pocos segundos en lo que te microfonean como para al menos saludar y creo que ahí puedes hacer un rompehielo lo que sea yo desde ahí intentaba hay personas que no te abren ese espacio o que están justo en el celular entre una entrevista y otra entonces no hay por dónde pero generalmente creo que ahí está un poquito el factor y luego yo juego mucho con mi personalidad me han dicho que al momento de hacer entrevista como que la persona que está siendo entrevistada se puede relacionar conmigo y no sé como que creo que les doy esta sensación de seguridad que muchas veces bajan la guardia lo que pasa mucho con las personas en Hollywood es que están todo el tiempo como a la defensiva de creer que alguien va a llegar a entrometerse en su privacidad y en cosas de las que no quieren hablar sacan una nota amarillista entonces están como a la defensiva y yo nunca he sido ese tipo de persona y además no voy por ahí y creo que la gente lo vibra un poquito muy pocas veces en mi vida te puedo decir que sufrí en una entrevista y sí sufrí pero muy pocas veces y digo me puedo proyectar y para mí será algo bien difícil porque la neta siento que las preguntas que más me gustan ser en el podcast o sea tengo que tener como que esa media hora de adaptación para ya después adentrarme en eso que pues me gusta más saber pero con cinco minutos ha de ser bien difícil y también siento que involucra el destacar en tan poquito tiempo como que muchos pasitos de que asumes que por ahí como que asumes confianza no sé cómo explicarlo por ejemplo ahorita dijiste que varias las sufriste como que o sea qué pasa cuando sufres una entrevista así no conectas sientes incómodo se ofende la persona o cómo es ofender creo que nunca he ofendido a nadie una vez me equivoqué y fue en vivo en una alfombra roja pero lo aclaré ahí y nos terminamos riendo mucho porque usé un poco el factor del idioma era con Rachel Brosnahan que es la que hace The Marvelous Miss Maisel y me equivoqué dije una frase la quise traducir de español directo a inglés y no sonó bien entonces le dije no 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 y ella como que se hizo una cara de qué le pasa y ya nos reímos le dije es que en español significa esto y ya pero que en inglés esa frase significaba otra cosa es que no me acuerdo cuál era pero sí en inglés sonaba hasta ofensiva o sea sonaba como pero sí me ha pasado con un actor que lo he entrevistado dos veces y lo admiro mucho llegó muy tarde y muy crudo a una entrevista y me costaba sacarle palabras pero haz de cuenta que tenía que remar yo entonces generalmente tú necesitas un poco del feedback de la persona enfrente para ver hacia dónde guías la entrevista porque a mí no me gusta llegar con seis preguntas preplaneadas y lanzarlas porque entonces no es una entrevista es un monólogo con réplica claro no creo que lo padre de una entrevista es tú también escuchar a la otra persona e irte hacia donde esa persona te guía no y eso es lo que te da el elemento distintivo y creo que es hablando desde el punto de vista no del entrevistado sino del entrevistador es lo que te hace distinguible por ejemplo y lo uso mucho el escorpión dorado que es este personaje súper popular en redes sociales este güey invita a gente y la gente se mete no para ver una entrevista de alguien bien famoso sino para ver la interacción entre ese personaje y la persona famosa entonces cuando tú generas el suficiente engagement o el suficiente estilo para que en lugar de que sea una entrevista solo una interacción entre dos entes potencializa tu trabajo entonces es es encontrar cómo ese switch pueden tampoco intentar agarrar tanto protagonismo pero sí permitir desarrollar una personalidad de un estilo que permita como hacer una interacción distinta a un papel que te lea preguntas ¿verdad? pero ¿cómo haces eso? fíjate es el reto al que yo me enfrentaba tantas veces por ponerte un ejemplo llegas con Hugh Jackman o con Matthew McConaughey que está presentando su película tienes cinco minutos con esa persona y tienes que forzosamente preguntarle de su personaje y de la película porque es a lo que él va a promoverla pero quieres tener un factor distintivo que no sea lo mismo que las últimas 60 personas que lo han entrevistado estos dos días entonces a veces no es tan fácil como parece y eso es en Junkets en Alfombra Roja a veces tengo dos minutos a veces literal pasa el publicista y me dice one question así una pregunta con esta persona y entonces llega Tom Hanks y qué haces con una pregunta ¿sabes? es difícil ¿y cómo le das para destacar con tantas limitaciones? ahí ya está bien cabrón pues ahí con una pregunta un minuto sí ¿para dónde? creo que como que lo resumes un poquito tratas de que en esa sola pregunta ellos se sientan en confianza como para que te den una respuesta un poquito más más larga o que no sé como que a mí lo que me dicen mucho pero esto es un poco la impresión que hay de afuera no es que yo llegue con esa intención es que parece como si todos fueran mis amigos y no conozco a ninguno pero yo soy mucho como que no no intento ser la periodista seria o propia o que mis cosas suenen de cierta forma simplemente soy yo y me emociona mucho estar ahí me divierte mucho y creo que eso es lo que trato de hacer y como que de alguna otra manera conecto y a veces grito a veces bailo no sé como que a veces me emociono una vez pasaron los de Game of Thrones y yo estaba obsesionada con Game of Thrones entonces empecé un poco en modo fan sin ser fan pero sí como diciendo pero ¿quién se va a quedar en el trono? y ya sabes ¿qué sienten cuando leen los scripts y les llegan? ¿sienten la misma emoción que nosotros como espectadores? y creo que a veces la energía un poco es más lo que contagia también es como la curiosidad genuina o sea pues digo tienes un podcast que se trata precisamente de dudas entonces eso se transmite en una entrevista cuando se nota la curiosidad genuina a la hora de hacer una pregunta la conexión es mucho más pues mucho más natural ¿no? sí vamos a regresar bastante en el tiempo vi que en entrevistas dices que fuiste una niña incómoda ¿a qué te refieres con eso? desde ese momento estabas como cuestionado todo ¿a qué te refieres con...? ay mira fui una niña incómoda y cuando digo eso me refiero a que siempre he tenido preguntas y nunca me he conformado con respuestas entonces crecí en familias escuelas y sistemas donde todo se hace de una forma específica y se espera que tú encajes en ese camino y en esa forma de hacer las cosas y yo nunca encontraba mi lugar ahí entonces para mí era muy difícil como siempre sentirme como esta persona no grata o incómoda que no sé que tú siempre desobediente me decían es que eres muy desobediente es que no acatas las reglas pero a mí había reglas que no me hacían sentido o la religión que profesaba toda mi familia y mi escuela a mí no me hacía sentido entonces siempre me sacaban de la clase de religión por hacer preguntas pero yo les decía solo estoy preguntando solo estoy haciendo preguntas y la maestra no sabía responderme y entonces me sacaba del salón y así con todo en mi vida entonces creo que a mí tener tantas preguntas me aisló durante mucho tiempo y llegó un momento en el que decidí mejor callarlas fue como no hay espacio para mí no hay espacio para personas que no encajen en este espacio en este lugar mejor intenta encajar y así fueron muchos años de mi vida como intentar caber intentar no preguntar intentar no incomodar creo que nos pasa mucho a las mujeres porque escuchamos muchos mensajes así desde niñas hasta que encontré un espacio en el que podía ser yo y en el que podía hacer preguntas y en el que podía no encajar y sentir que eso está bien ¿y cómo tienes esta carrera en donde tienes programas entrevistas personas ¿cuándo se da el salto a cerrar las dudas? me contó ya un poco Ashley del proceso pero para ti ¿cómo fue esa transición de migrar ahora a tu carrera al podcast? ¿fue brusco o ha sido gradual o cómo ha sido? mira para mí ha sido gradual porque yo sigo haciendo televisión pero ahora tengo la enorme fortuna de que puedo elegir qué hacer en tele durante muchos años tenía que hacer lo que fuera yo quería encontrar un espacio y quería encontrar entonces creo que siempre hay un espacio en cualquier industria en tu carrera donde tienes que decir sí a muchas cosas que quizá no es donde te ves en unos años pero que es como el proceso claro ¿no? sí pues es como un intermedio un escalón suena muy feo pero pues sí es parte del proceso que involucra tomar ese camino es parte de y y yo tenía que pagar mi renta estos sueños nunca se pagaron solos no tuve quien los apoyara en ningún momento entonces como que yo dije si este va a ser mi plan de vida tengo que encontrar la manera de solventarlo y de poder no sé apoyarme a mí misma y es una industria muy difícil porque no es constante sí ¿no? hay meses donde tengo trabajo y meses donde no tengo trabajo y no hay no tengo no he tenido imagínate en 10 años no he tenido un contrato fijo en esta industria ok siempre es por proyecto entonces yo no sé con qué contar no sé cómo me va a ir este año no sé entonces muchas veces tenía yo que tomar muchos trabajos que quizá no iba a hablar de lo que yo quería hablar o no no tenían un contenido que yo quisiera o eran más de forma y no tanto de fondo o con ciertas marcas que quizá yo no quería trabajar pero tenía que hacerlo y ahorita lo que me ha permitido el podcast y tener mi propio proyecto es que ahora puedo un poco decidir qué quiero hacer y qué no quiero hacer porque mi tiempo ya es muy limitado claro el podcast ya consume tanto de nuestro tiempo nuestro espacio nuestra energía que yo ahorita solamente estoy haciendo alfombras rojas y hago 7 al año y es lo único que estoy haciendo en tele por ahora no sé qué vaya a pasar mañana pero antes mi mundo era la televisión y cualquier cosa que fuera en la televisión era como probablemente lo voy a hacer ok cómo es tu rutina día a día ahorita ahorita que tienes ya pues algo a lo que tienes que estar fijamente recurriendo cómo te organizas o sea cómo es ese día a día de Leto no tengo una rutina y creo que eso es lo que lo que más me ha costado trabajo en mi vida viví mis últimos dos años apenas ahorita tengo un departamento los últimos dos años fui nómada me quedé en departamentos de amigos de mi entonces pareja a veces visitando mis papás porque no sabía qué iba a hacer con mi vida dónde iba a vivir el podcast estaba agarrando fuerza pero no necesitábamos vivir físicamente en el mismo lugar Ashley y yo entonces no sabía qué iba a hacer y no tener un lugar en donde echar raíz no me dejó hacer una rutina entonces cada día era diferente y al principio eso me parecía increíble como tener esta vida en la que todos los días pueden ser distintos pero también me dio muchísima inestabilidad muchísima inestabilidad muchas cosas de mi vida personal acabaron no sé cobrándome un precio muy alto claro y sin rutina ni de ejercicio ni de alimentación ni de nada como que perdí muchas cosas y ahorita apenas estoy intentando encontrar una rutina pero es difícil tú lo vives ahorita y esa etapa caótica es necesaria porque creo yo que la forma más sana de construir una rutina es partiendo del caos si no partes del caos para construir tu rutina es una rutina que alguien más te pasó y que tú ni siquiera entiendes de dónde o sea por qué la estás haciendo como en automático cuando tú pasas por esta etapa caótica y tú mismo escoges hacer tu propia rutina ahí la rutina tiene un valor mucho más fuerte porque entiendes por qué estás haciendo la rutina si no pues nada más te la pasaron por eso cuando vas a la escuela y te tienes que despertar a las ocho y te tienes que comer a las dos no entiendes la razón de hacerlo entonces la odias pero cuando tú mismo escoges tu propia rutina creo que se vuelve hace poquito estaba leyendo no sé si lo comenté en el podcast no sé si lo comenté si se lo comenté si se regalan dudas pero era como una ironía de que la mejor forma de ejercer tu libertad era mediante el compromiso porque escoger tu propia jaulita es la forma más sana de expresar esa libertad si no se vuelve algo caótico entonces creo que es necesaria esa etapa caótica para poder después generar una estructura ¿no? Totalmente y apenas hace unos meses entendimos Ashley y yo que teníamos que vivir en la misma ciudad si queríamos que este proyecto funcione porque lo que hacemos juntas en un mismo espacio en un día era lo que hacíamos a distancia en una semana o en diez días y te fuiste a tu LA entonces me fui Ashley tiene viviendo ya cinco años yo estaba tramitando mi visa de trabajo todavía no podía mudarme legalmente y me acabo de mudar hace unos meses y según yo bueno ya lista para mi rutina entonces empiezo mi vida de rutina pero se vinieron Grammys Golden Globes ahora voy a hacer los Óscares grabaciones de Se Regalan Dudas entonces no sé qué tanta rutina puedo tener si otra vez llevo dos meses en Ciudad de México entonces no sé algún día voy a poder descubrir cuál es mi rutina y te la voy a contar hasta el día de hoy no lo sé oye bueno regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica Steve ahorita traes este libro pero acaban de sacar otro libro el de Se Regalan Dudas platíqueme un poco de ese proyecto lo sacaron hace como dos tres meses no sé como cuánto fue salió en diciembre bueno a finales de noviembre no sabíamos cómo iba a existir Se Regalan Dudas como libro siempre Ashley y yo quisiéramos queríamos más bien escribir un libro porque las dos uno de los grandes placeres que compartimos en la vida es leer tenemos de hecho un club de lectura que nos apasiona mucho a las dos que es una cantidad increíble son como 80 mil personas sí ahora somos 80 mil personas compartiendo libro cada mes entonces somos apasionadas de la lectura y como que en un sueño de bucket list Guajiro estaba algún día escribir un libro entonces cuando se nos acerca un editorial fue ok cómo va a vivir Se Regalan Dudas en un libro porque Se Regalan Dudas es un poco como una comunidad ya en la que sí Ashley y yo hemos sido los pilares o los canales pero también está llena de invitados expertos y de toda la comunidad que los rodea entonces fue como que si hacemos un libro colaborativo invitamos a todas las personas que quisieran a participar y a contestar nuestras preguntas que eran como 35 preguntas y literalmente se nos quemó la cabeza porque durante más de 12 meses estuvimos todos los días leyendo respuestas nos llegaron más de 160 mil y queríamos ella y yo hacer la curaduría para ver qué quedaba en el libro 160 mil respuestas 160 mil y las respuestas qué tan largas eran era a criterio de cada quien no había un límite había unos que eran un párrafo había unos que eran una página hay unas por ejemplo que dice por ponerte un ejemplo ¿qué mata el amor? es la pregunta la primera la que abre el libro y hay quien contesta la distancia en la cercanía esa es su respuesta y se quedó en el libro y hay quien contestó tres páginas y se quedó en el libro depende mucho lo que nosotros buscábamos era como diversidad de opiniones algo que enriqueciera la conversación escogían una respuesta y la publicaban o la editaban o hacían como un compilado no, no editamos nada más que ortografía y redacción que eso lo hizo un poco nuestra casa editorial nosotras lo que intentamos fue primero por pura corazonada escoger nuestras favoritas y ya que quedaba de cada pregunta no sé unas 200 respuestas entonces encontrábamos muchas similares entre las similares escogemos nuestra favorita para que no hubiera respuestas muy parecidas porque hay quien habla de que mata el amor en una relación que ya tuvo no sé 35 años de casados y hay una niña de 19 años que te dice que mata el amor y hay por ejemplo en la de donde encuentras a Dios hay ateos agnósticos budistas panteístas católicos no sé de todo entonces también queríamos como esta diversidad un poco y creo que se logró y al final lo padre es que cada capítulo abre con una pregunta tiene un chorro de respuestas de toda la gente también tiene la respuesta de Ashley mi respuesta y al final una página en blanco con la pregunta que dice este libro no está completo sin tu respuesta entonces lo que nosotras queríamos lograr era invitar a la gente primero a ver las perspectivas de todas estas personas y luego a que haga como una autorreflexión y que encuentre su propia respuesta porque para la mayoría de las respuestas tenemos algo que aprendimos en otro lado y que no es propio hoy 160 mil respuestas te digo que se nos quemó el cerebro yo me pongo a pensar en eso el primer libro que saqué del México lindo y querido diario son entradas de diario también de muchos mexicanos y abrí yo una convocatoria me mandaba gente como una entrada de diario de cómo era un día de su vida y en ese entonces me dieron como 500 respuestas y me acuerdo que hice eran entradas de diario e hice un documento de Word y me acuerdo que el documento de Word eran como 110 mil palabras y me tardé meses en leerlo 160 mil se me hace algo increíble o sea wow meses sí y aparte sintetizar toda la información y luego qué o sea cada quien escogía las suyas las comparaban y ya hasta que eventualmente se quedaban con era como una ronda eliminatoria ajá fue un poco así pero todo lo hacíamos en conjunto porque si no íbamos a trabajar doble entonces ahí fue en el momento que yo me mudo justo a Los Ángeles y nos veíamos todos los días de 9 de la mañana a 7 de la noche creo que también acabamos como un poco cansadas del convivio y eso que convivimos todo el tiempo todos los días independientemente del trabajo somos mejores amigas compartimos amigos planes pero ahí fue cansadísimo porque nos veíamos todo el día y leíamos los ojos a mí al final del día había un ojo que ya como que me te twitchaba me twitchaba de que ya no podemos ya break oye dijiste una frase que me gustó mucho en una entrevista que dices una vez que haces preguntas tienes que hacerte responsable de las respuestas está chingo en esa frase digo la puedes explicar tú a qué te refieres mira tú lo dijiste al principio creo que muchas cosas de nuestra vida las vivimos en automático son cosas que aprendimos en otro lado escuchamos en otro lado y si no nos detenemos un segundo las estamos viviendo como piloto automático y por eso repetimos patrones y por eso estamos en relaciones donde no crecemos y por eso estamos en lugares que no nos gustan porque creemos que la vida es un poco así como ir nada más existiendo y creo que hubo un momento clave en mi vida en el que yo no quería ya seguir existiendo sentía que como que la vida se me estaba gastando y yo no la estaba viviendo y el tiempo estaba pasando y yo no estaba decidiendo muchas de las cosas que pasaban en mi vida y hasta el momento en el que me detuve y me empecé a hacer preguntas importantes que ahora ya no quiero dejar de hacerme nunca fue en el momento en el que empecé a encontrar respuestas pero lo interesante no fue nada más hacerme las preguntas sino tener el valor de sentarme y hacerme responsable de esas respuestas porque ¿qué pasa si no me gusta por ejemplo la relación en la que estoy y me empiezo a preguntar por ejemplo ¿esta relación en la que estoy suma o resta? ¿me aporta o me aparta de otras cosas? ¿me lleva a un mejor lugar? ¿me hace crecer? ¿me ayuda como a extender mis alas? ¿o al revés? ¿me sofoca? ¿me hace sentir angustia y ansiedad? ¿cómo me siento estando con esta persona? entonces si te haces esa pregunta y la respuesta es no estás contenta en este lugar te están restando te están quitando energía no van hacia el mismo lugar no tienen caminos en común o todo entonces tienes que hacerte responsable de la respuesta y tomar una decisión y moverte del lugar claro y muchas veces como seres humanos nos acostumbramos a muchas cosas y nos da tanto miedo la incertidumbre tanto miedo movernos del lugar que preferimos quedarnos en lugares que no son para nosotros o que no merecemos con tal de no explorar eso nuevo entonces creo que muchas personas incluida yo en muchas etapas de mi vida no nos hacemos preguntas por miedo a las respuestas porque cuando ya ves una respuesta es como el elefante rosa en la habitación no puedes dejar de verla una vez que viste que estás en una relación tóxica no puedes dejar de verlo una vez que viste que no estás haciendo eso que tantas ganas tienes de hacer no puedes dejar de verlo entonces ¿qué haces después con esa información? claro las respuestas son una invitación al cambio y precisamente está en ese proceso las preguntas son como puertas de hecho vino hace pues algunos meses un rapero que se llama Enciclopedia y el güey decía el gran problema de la apreciación del arte es que se entiende que el arte es una respuesta cuando el arte debería ser una pregunta o sea el arte debería plantearte una pregunta que te invite a la introspección y con base a esa respuesta determines tú la acción de cambio que te confronte pero como tú dices muchas veces la gente y también me incluyo en esa definición todos preferimos no hacernos esas preguntas difíciles porque sabemos que la respuesta nos va a poner en un estado de disonancia que vamos a tener que resolver y nos va a obligar a acabar cambiando te pasa por ejemplo cuando digo supongo que te pasa cuando vas a hacer un podcast de algún tema que dices ay como que ahorita no es un problema en mi vida pero cuando le meta más información va a empezar a generar una disonancia te pasa eso en episodios en donde dices vamos a tocar este tema que me va a mover incluso mi estructura interna pero pues a darle mucho no sé si has escuchado se regalan dudas pero el problema de nosotras es que nunca nos quedamos aquí siempre vamos profundo y como tú dices como lo que te decía esta persona no sé quién es del arte los podcasts nos confrontan a nosotras mismas cada semana entonces cuando llega alguien y nos dice es que tu podcast me cambió la vida yo les digo es que a mí también cada semana es una terapia que yo a veces no la quiero y no la pido estoy en un lugar muy cómodo en mi vida no quiero un movimiento y entonces viene no sé x invitado o invitada que nos hemos puesto a llorar muchas veces otras veces me caen unos veintes de cosas que yo juzgaba o yo creía que no sé la culpa es de mi ex la culpa es de mi mamá la culpa es de mi jefe la culpa es de mi hermano y empiezo empiezan a decir toda esta información y he cambiado la conversación no sólo a que ya no hay culpables sino a qué papel he jugado yo cuántas veces he sido yo la tóxica o la violenta pero de otras formas quizás no ha sido la violencia que yo veía pero sí violenta porque he dado de más o he creído que sé cuál es el camino para la otra persona en lugar de dejarla explorar su propio camino o no sé muchas cosas entonces sí ¿crees que siempre vale la pena hacerte la pregunta? ahorita estabas diciendo pues ahorita estoy bien no me quiero mover pero llega este podcast y me va a estabilizar todo ¿crees que siempre vale la pena hacerte esa pregunta o pues incentivar las dudas? creo que siempre vale la pena porque si quieres vivir una vida despierta ese es el costo involucra un salto de fe la neta esa involucra un salto de fe involucra mucha valentía involucra mucho desapego que es lo que yo trato de practicar hasta el día de hoy todos los días hasta con lo material como que vivir la vida que yo quiero vivir tiene un costo y el costo no siempre es fácil hay vidas más fáciles y vidas más cómodas y no las juzgo sé que muchas personas ahí encuentran su felicidad yo no yo una de las cosas que decimos Ashley yo que compartimos como amigas yo a veces siento que tengo como una espinita dentro de mí y cada que estoy en algún lugar como de comodidad o haciéndome güey la empiezo a sentir que me habla algunas personas le llaman intuición voz yo siento espinita porque es como que me molesta o sea no me deja en paz y creo que siempre vale la pena porque incluso cuando te das en la madre vale la pena como que esa es la forma de vivir y no hay felicidad sin tristeza y no hay luz sin sombra y no hay alegría sin sin también darte de vez en cuando pues así es la vida y es el a lo que me refiero con un salto de fe es que muchas veces el progreso implica matar una versión anterior de ti porque pues si ya estás bien ahorita el construir una nueva versión es matar lo que eras antes para construir una nueva sin embargo creo que la solución o cuando menos lo que a mí me da paz es el entender que la nueva versión de ti va a considerar la versión anterior o sea va a ser una versión mejorada porque por definición va a estar dentro el eti anterior o el roberto anterior entonces tienes que confiar en que eventualmente va a valer la pena y pues creo que es pues lo decía este aristóteles de hace mucho tiempo Sócrates de una vida sin explorar no merecer vivida o aristóteles decía que que una una vida feliz era una vida de contemplación porque el acto de contemplar te recompensa por el acto per se como que son esas actividades el cuestionarte que te recompensan sin sin tener que tener una respuesta el hecho de estar contemplando es la recompensa per se y no necesariamente la respuesta y sabes que pasa con el salto de fe que no hay garantías de nada y creo que por eso a veces no brincamos porque quisiéramos que nos aseguren que del otro lado va a estar una enorme recompensa y a veces no hay recompensa como tú dices la recompensa a veces es el camino y es lo que aprendes y cómo te transformas en ese camino y también yo algún día di un TED Talk y lo que decía al final es solo saltando puedes medir el tamaño y la fuerza de tus alas cómo vas a saber de qué eres capaz si ni siquiera empiezas o ni siquiera te animas a veces la manera de saber hasta qué lugares puedes extenderte como ser humano como profesional como pareja es justamente poniéndote en el ruedo intentándolo esa es la forma de ver cómo claro hacia dónde va a ir no y también creo que hay veces en las que pasa una singularidad una singularidad emocional en el sentido de que tú y yo de antes ni siquiera puede verbalizar lo que tú y yo del futuro va a considerar como éxito porque está es como por ejemplo el internet no le puedes explicar a alguien de 1920 qué es el internet porque estamos a una singularidad de distancia siento que estos saltos de fe constantemente que de hecho Ryan Holiday tiene una forma bien chingona de describir como que estos adelantos y él dice que el éxito está a una cantidad limitada de conversaciones incómodas que tener o sea una conversación incómoda involucra un paso difícil y muchas veces tu yo del futuro tiene información que tu yo del pasado ni siquiera va a poder dimensionar porque no ha dado ese salto entonces no están ni siquiera hablando el mismo lenguaje entonces sí es como un salto de fe en el sentido de que ok pues creo yo que en esta nueva realidad voy a poder construir una nueva concepción de éxito que ahorita ni siquiera puedo entender porque estoy como en un orden de magnitud inferior o no inferior pero antes y sin conversaciones incómodas no hay nada claro dime qué relación de pareja o qué amistad profunda tienes donde no haya habido una conversación incómoda totalmente no no solamente en relaciones personales sino en la vida en general en la vida todos los tratados todos los acuerdos todo surge de estas conversaciones incómodas que te permiten verbalizar algo que tiene como que las dos partes en conflicto hablando ahorita platicaste un poco de que diste una plática de TED me la aventé hablas mucho del perfeccionismo y también mencionas lo de Kintsugi que te lo mencioné también yo en el y dije wow qué loco porque lo dijiste y cuando lo estabas diciendo antes de que dijeras lo de Kintsugi yo en mi cabeza estaba pensando como en eso y lo acabaste diciendo háblame un poco de esta parte perfeccionista y cómo trabajas activamente para publicar y sacar las cosas sin que tu yo perfeccionista se meta en el camino mira tengo un amigo Gabo Carrillo que dice soy un perfeccionista en recuperación y yo le copié esa frase porque soy una perfeccionista en recuperación lo cual para mí significa que la perfeccionista que vive en mí quizás nunca se va a ir por completo pero he tenido que aprender a vivir con ella y a no dejar que me meta el pie para no hacer nada en mi vida que era lo que me pasaba antes como yo juzgaba que quien yo era o como yo estaba en ese momento no estaba lo suficientemente algo suficientemente listo suficientemente no sé preparada o lo que sea no empezaba nada entonces creo que algo que he aprendido en el camino es que todas las personas que yo admiro en cualquier área de la vida nunca empezaron en un momento perfecto fueron construyéndose con el paso del tiempo y en el camino y si tú piensas en este momento en quien sea en cualquier industria que admires conforme pasó el tiempo fueron construyendo lo que ahora son nunca empezaron ya teniéndolo todo y creo que eso es a veces lo que estamos esperando y por lo que muchísimos sueños mueren porque dices es que no y yo así me juzgaba yo decía es que cómo voy a ser conductora y entrevistar personas si no estudié eso si no me preparé si no soy el estereotipo de las mujeres que se dedican a esto si no tengo la altura si no tengo el físico si no tengo los contactos si no conozco a nadie que haga televisión y si me hubiera quedado contándome esas historias pues sí estaría ahorita en el sillón de mi casa probablemente o en el sillón de casa de mis papás que era donde estaba en ese momento pero es dar un salto con quien eres hoy aquí ahora y sobre la marcha irás mutándote a convertirte en un chorro de cosas y eso me ha ayudado a mi perfeccionista hay veces que por ejemplo antes del libro de Se Regalan Dudas yo escribí un libro y no lo he publicado hasta el día de hoy porque tengo 15 borradores y ninguno me parecía lo suficientemente listo entonces ahora que se publicó Se Regalan Dudas Ashley también no es nada perfeccionista entonces me ayuda mucho como esta parte de más vale algo publicado que algo sin publicar claro Brené Brown una pastora que admiro mucho bueno yo le digo que es mi pastora no es pastora habla mucho de esto y dice es mejor la caminata de 15 minutos que los 21 kilómetros que no vas a correr totalmente no y es mejor o sea como que lo que sí haces aunque no sea perfecto que todas las cosas que no quieres hacer no y muchas veces el perfeccionismo es como una distorsión temporal de querer juzgar algo presente con las métricas futuras y no es cierto o sea en este y tienes que partir de una honestidad de quién eres en ese momento y qué es lo que realmente puedes hacer y no intentar juzgarte a ti mismo con las métricas de algo que toma mucho trabajo alcanzar si te sigo muy cabrón con ese tema del perfeccionismo y creo yo que la forma más adecuada de combatirlo es forzarte a publicar y tener como un delay en el sentido de que por ejemplo ahorita no sé si a ti te pasa pero pues estamos grabando y este creo que es el capítulo 140 y está publicado el 103 entonces lo que me equivoqué en el capítulo 114 ahorita ya no me importa porque estás constantemente mejorándote y estás reinventándote en el camino en lugar de simplemente reinventarte y no publicar nada totalmente tienes que tener como un delay es con lo que yo hago para vencer precisamente eso y también aprender a ver la imperfección desde otro lugar como que yo era esta niña desde chiquita como de estrellitas en la frente para que me aplaudieran y como que ahora que veo la imperfección digo que bonito también es lo imperfecto cuenta una historia todas las cicatrices que yo tengo en mi vida de todas las veces que me he caído me han hecho un mejor ser humano que si hubiera sido ese perfecto que nunca se ya sabes como que ahora admiro muchísimo las imperfecciones en todo en el cuerpo en la gente en las historias pues que el estilo de cada persona está en presentar las imperfecciones como aciertos o sea eso que te hace imperfecto es lo que te caracteriza como un ser humano entonces cuando cuando le agarras cariño a esos detallitos que te hacen ser tú pues te das cuenta de que eso es lo que te hace una persona distinguible a lo mejor para hacer entrevistas tienes ciertos vicios o ciertas cosas pero eso es lo que determina tu estilo y es lo que hace que seas irreemplazable entonces es encontrarle un cariño y no intentar como institucionalizar todo tu carácter para evitar esos detallitos sino presentarlos como aciertos exactamente y eso involucra pues creo que una comodidad contigo mismo y una práctica no una práctica es como todos los días recordarme que hay cosas que que puedo dejar ir que puedo dejar pasar y que es mejor que salgan así a que nunca sean o que nunca se salgan o que nunca se presenten incluso yo también pasa mucho que cuando tú publicas algo eso que publicas agarra otra dimensión que en su momento ni siquiera lo pudiste haber concebido o sea cuando tú sacas algo esa reacción de la gente hace que eso que ese proyecto llega a otro nivel que ya ni siquiera lo puedes tú controlar con base a tu propio trabajo entonces es permitirle a tus proyectos a que crezcan y se divorcien de ti porque ya no son tuyos los proyectos sino son de la audiencia y de lo que pues del contexto en el que se están presentando te voy a poner dos ejemplos uno te digo que me gusta mucho hacer mapas mentales y cuando vi que subí uno a mi Instagram y que se empezó a hacer viral empecé a hacer más pero me tomaba mi tiempo ¿de qué era el mapa mental? el primero fue The Game of Thrones el segundo lo hice sobre los feminicidios para que la gente entendiera la magnitud del problema y por qué las mujeres se estaban manifestando así y a partir de eso se me ocurrieron 15 temas para mapas mentales los apunté empecé a leer a investigar me compré libros como de los diferentes temas y no he publicado hasta el día de hoy ninguno porque constantemente digo podría saber más del tema cuando esté preparada cuando tenga más información no he tenido el tiempo no me gustó cómo lo hice y demás y un día estaba en casa de mis papás me fui un fin de semana en Guadalajara y no tenía nada que hacer ese día vi una cartulina vi un plumo negro y no traía toda la documentación de mis mapas mentales entonces dije ¿por qué no hago uno más sencillo? voy a hacer uno del impacto que tienen en ti las personas que te rodean leí dos tres cositas es un tema que me apasiona mucho entonces ya sabía algo del tema y saqué más cosas como de lo que yo he observado que de cosas no sé cosas que estén en libros o datos cosas académicas nada terminé el mapa en 20 minutos le hablé a mi hermano y le digo Rodrigo ven te voy a explicar un mapa dime si me entiendes si te entiendo perfecto nada más esto que dices al principio al final se parece mucho júntalo perfecto lo grabé duró creo que nueve minutos lo subí a mi Instagram ha sido de las únicas veces que subo algo sin pensarlo tanto no pensé ni el caption ni la hora la que lo estaba publicando ni el día porque todas esas cosas generalmente las planeamos en se regalan dudas acá fue va lo publico ha sido el contenido que más se ha hecho viral de cualquier cosa que he hecho hasta el día de hoy tiene 1.9 millones de reproducciones que para los números que yo tengo en mi cuenta personal es mucho y como que fue un aprendizaje para mí fue lo más espontáneo imperfecto y auténtico también porque no le puse tanto pensamiento que he hecho y ve cómo funcionó y eso como que fue una gran lección para mi perfeccionista y la otra me invitó a salir hace unos meses estaba saliendo con un güey y yo le decía es que yo no estoy lista acabo de salir de una relación no estoy en un buen momento no tengo ahorita para nada ni para mí ni para alguien más al final no pasó nada pero este güey lo que me vino a enseñar fue como decirme es que no tienes que estar en el mejor momento de tu vida para tener una relación con alguien como también me gusta esta parte si no es la mejor parte que tú tienes me ha gustado mucho y me he enamorado de esta parte claro y también esa fue una gran lección como de bueno yo que creí que iba a estar ahora sí tengo todo trabajado ya estoy en mi mejor momento estoy lista pues no la vida no funciona así es que esa es la trampa de la vida como que se vuelve a estudiar por un examen que nunca llega sí porque nunca presentas el examen eso es eso es el plot twist nunca vas a presentar el examen entonces siempre estás estudiando entonces la solución es obligarte a ti mismo a presentar el examen con lo que sabes fotografiar y ver tus piezas de arte no como un estatuto final de quién eres sino como una fotografía de quién eres en ese momento estoy seguro que a lo mejor si en tres años ves el video que hiciste del mapa mental de las personas que te rodean probablemente no estés de acuerdo al 100% y es ok han cambiado ciertas cosas sin embargo tienes que forzarte a ti mismo a tomarte una foto para poder publicar algo eso me pasó con mi libro yo también con el creativo lo sufrí terriblemente para publicarlo me tardé como dos años tuve que rentar un depa a encerrarme y decir ok lo tengo que terminar porque lo tengo que terminar o sea ya era un peso hasta físico que sentía y ahorita lo leo y hay cosas con las que no estoy de acuerdo o sea de repente veo un capítulo y digo ah pues sí pero para ciertas cosas no pero el Roberto del 2018 2017 era ese Roberto entonces a mí me da esa paz el verlo como fotografías el podcast de ahorita es una fotografía de quiénes somos en este momento probablemente si tenemos otro creativo si tenemos otro podcast y vemos este creativo vamos a decir bueno ya no somos la misma versión pero es lo padre y qué bueno y qué padre digo eso es un indicador de que estamos en un proceso de mejora continua que involucra este pues nuestra profesión porque estamos en constante choque con nuevas ideas pero a mí es lo que me da paz el verlo como fotografía sino como estatutos finales porque luego te da miedo decir de que es que ya lo publiqué esto me va a definir para siempre y no es cierto eso es como una puñeta personal no es cierto y siempre va esa puñeta siempre va orientada como al que dirán como la aprobación externa y eso no tiene nada que ver con tu proceso interno hablando de ahorita dijiste el mapa mental de la gente que te rodea dijiste también una frase que me gustó que dice el éxito no compartido es un fracaso platícame sobre ese sobre ese compartir el éxito y en tu caso este tienes una co-host que es Ashley pero cómo es esa visión de querer compartir el pues un evento exitoso sí 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 mira empecé te digo en la televisión hace 10 años y entonces yo llego por fin después de dos años de estar buscando oportunidades ya me iba a dar por vencida regresarme a Guadalajara y hacer otra cosa porque mis ahorros se me acabaron y ya no tenía dónde quedarme ni qué hacer no me daban trabajo ¿en dónde estabas? aquí en Ciudad de México yo tomé la decisión de venirme para buscar una carrera en la televisión que era lo que yo quería hacer pero no tenía apoyo ni moral ni económico de nadie ¿cuántos años tenías? 22 recién graduada y entonces me vine tenía mis ahorros porque trabajé desde los 16 años y con eso dije pues lo que alcance y vivía en el sillón de una amiga que me recibió en esa época después me mudé al sillón de otra amiga y comiendo lo que así lo que me acuerdo perfecto que me compraba una caja de pan y compraba azúcar y mantequilla y pues con eso me alcanzaba para toda la semana es delicioso el pan con azúcar y mantequilla sí pero ya no había más no había fruta verdura variación en mi menú era para lo que alcanzaba en un campo verano que fui una vez fueron como tres semanas y como que la comida no me gustaba y comí todos los días pan con mantequilla aparte digo para cuando estás en esa situación es barato es para lo que me alcanzaba ya no podía ni fruta y entonces pues yo tenía claro que el día en que ya no hubiera nada más que yo pudiera hacer tenía que encontrar otro plan hacer otra cosa pero en tu casa que te decían querían que te regresaras como que mis papás ahora lo entiendo que fue una decisión de mucho amor estaban muy asustados mis papás cuando yo les dije quiero dedicarme a la televisión fue como decirles quiero no sé no sé cómo el medio de la televisión se dicen muchas cosas muchas son verdad tener mucho miedo de que me viniera a una ciudad yo sola no conocía absolutamente a nadie aquí en un medio del que no sé nada todas las historias que de pronto escuchas y no sé como que yo creo que ellos estaban muy asustados entonces me dijeron no tienes nuestro apoyo ni moral ni económico si quieres hacerlo vas por tu propia cuenta el día que quieras regresar a casa aquí nos vas a tener a nosotros pero no estamos de acuerdo y yo como que intuía que en algún momento de mi vida eso iba a pasar y creo que por eso trabajé y ahorré desde los 16 años como que yo sabía que me iba a tener que valer por mí misma en algún momento de la vida y entonces ahí me vengo a Ciudad de México me alcanzó como para año y medio porque no pagaba renta estuve siempre en el sillón de alguna amiga y como que viendo pues cómo podía empezar iba a castineras y llevaba mi información y me enteraba que iba a haber un casting en algún lugar y que alguien conocía a alguien que le podía enviar mi información y ellos luego iban a hacer un casting y entonces era como pues como puedas a ver si se puede conseguir algo en algún momento y ya cuando me iba a regresar literalmente a la semana que me iba a regresar me dieron mi primera oportunidad que fue en E-Entertainment para entrevistar a Oscar de la Renta y a partir de ahí no hubo una semana que no estuviera trabajando para ellos ya fue como encontramos lo que estábamos buscando hace mucho tiempo yo encontré lo que estaba buscando hace mucho tiempo y no nos soltamos en ocho años ¿qué hubiera pasado si no hubieras tenido esa oportunidad esa última semana? yo creo que hubiera me hubiera ido por otro camino me gustaban otras cosas estudié otras cosas era buena para otras cosas pero mi verdadero sueño y mi verdadera pasión estaba puesta en el micrófono y en contar y escuchar historias eso quería hacer yo pero también yo tenía muy claro que iba a dar todo lo que hubiera en mí humanamente posible en mi cartera en mi corazón en mi gana en mi energía pero ya estaba ya mi espíritu se estaba apagando y yo sabía que en el momento en el que ya no hubiera nada que estuviera en mis manos en ese momento tenía que buscar otra cosa ¿qué es lo que te gusta del micrófono? o sea ¿te gusta el poder saciar una curiosidad? ¿te gusta el spotlight? ¿te gusta el proceso de mejora continua? o sea ¿qué es lo que te gusta de estar frente a un micrófono? mira lo que más me gusta es escuchar soy muy buena para escuchar cualquier persona que me conoce te puede decir y contar historias yo creo que contar historias es literalmente lo que puede salvarnos como humanidad es lo que a mí me ha hecho empatizar con otras personas cambiarme de lugar inspirarme moverme crecer literalmente todo lo he hecho a través de historias que se han contado entonces eso quería ser yo y quiero ser yo poder abrir mi espacio mi plataforma mi voz como una forma en que las personas puedan contar sus historias y no sabía yo a los 22 años cómo se iba a ver eso cuál iba a ser mi plataforma cómo se iba a lograr pero yo sabía que iba un poco por ahí o sea es más el tema de compartir que tú nutrirte personalmente porque yo me he puesto a pensar en eso en mi caso y la neta a lo mejor suena un poco egoísta pero a mí lo que me motiva de este podcast es estar conversando para nutrirme yo mejor que a su vez siento que son dos interpretaciones de la misma cosa porque pues entre más nutrido estoy yo mejor contenido hago que a la vez o sea es como una relación eso te iba a decir tú crees que es para nutrirte que también lo siento yo he vivido vidas a través de las historias de quienes me la cuentan pero mientras te nutres compartes sí pero yo lo veo eso como una consecuencia ya tú lo ves como una consecuencia pero pues son como dos ángulos de la misma del mismo fact sí a mí yo disfruto igual ambos nutrirme que compartir en un futuro este sí imagínate que el podcast se erradique y de repente sea ilegal en todo México hacer podcast ¿qué te verías haciendo? o sea ¿sería esta misma inquietud manifestada en otro medio o cómo te verías? yo creo que sí porque me he empezado a mutar cuando tuvimos que empezar en rollo Instagram y redes sociales pues también ahí empecé un poco a crear contenido con menos compromiso evidentemente pero creo que el podcast podría ser se regalan dudas podría ser un millón de cosas y ya lo vimos con el libro como que al final la gente está buscando contenido de calidad y una comunidad en la que se sienta libre y segura y eso puede verse de muchas formas distintas y un poco también eso lo aprendí con el tiempo que te digo yo empecé a los 22 años y yo soñaba con trabajar o en Disney Channel o en Entertainment en uno de esos dos y tener mi propio programa y fue lo que pasó empecé haciendo entrevistas luego empecé invitada en un programa que era E-News y luego ya me convertí en la co-host del programa junto con mi entonces mejor amigo Renato y los dos teníamos este programa luego me dieron a mí mi propio programa ya sola que era lo que yo soñaba luego me empezaron a dar las alfombras rojas entonces como que empecé a crecer a este éxito de lo que tú decías que yo me imaginaba en mi cabeza y toqué todo lo que yo consideraba exitoso en mi en mi idea de éxito todo esta idea de trabajar para el canal que yo quería entrevistar a las personalidades más influyentes de distintos medios tener una voz y una plataforma y encontré un vacío enorme 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 mientras más cosas conseguía más vacío sentía como que yo decía y ahora qué y ahora qué sigue y ahora dónde y ahora cómo y sacrifiqué muchísimo mi vida personal yo perdí varias relaciones en el camino varias amistades momentos con mi familia cosas que eran muy importantes para mí siempre en la búsqueda de este éxito y por eso creo que fue más o menos en esa época de la vida que dije que el éxito cómo fue lo que dije el éxito no compartido el éxito no compartido es un fracaso es un fracaso porque lo empecé a sentir así como de qué me sirve conseguir todo esto que tanto soñé si no tengo con quién compartirlo y si tenía personas que me aman mi familia mis amigos pero siempre en otra parte yo sola en un hotel y era como bueno cómo lo comparto y creo que hasta que llegó el podcast y sobre todo el balance a mi vida que es como la vivo ahora empecé a disfrutar mis éxitos profesionales ahora ya voy a una alfombra quizás estoy sola en un cuarto de hotel cuando termina el evento pero ya no siento este enorme vacío ya me siento como acompañada como sostenida como como si ya no fuera nada más una búsqueda por aprobación o validación externa sino que ya encontré algo adentro de mí no sé si en ese sentido lo que digo ¿cómo definirías tu construcción de éxito actual ahorita? o sea ya obviamente las métricas estas de vanidad influyen pero no son el drive principal pero como o sea ¿lo balancearías o cómo? ni siquiera influyen ya ya para mí el éxito corre por otra cuenta completamente distinta yo creo que las personas pueden ser exitosas de diferentes formas nos vendieron como éxito estas personas que salen en las portadas de las revistas como las que más acumulan riqueza las más bellas físicamente según el estándar de belleza que existe actualmente y ese era como el éxito en algún momento y te hacen creer que ese tipo de éxito equivale a felicidad y no es verdad yo he entrevistado a todas estas personas y no necesariamente se ven felices o no necesariamente tienen esta mirada que te hace sentir que están bien o que se sienten bien creo que ahora para mí el éxito es va corre por dentro de una misma uno mismo y puede ser exitoso en lugares que no tienen nada que ver con el ojo público en no sé pues a veces éxito para una persona que está viviendo por ejemplo depresión es pararse de su cama eso ya es un éxito éxito es ver a tu hijo caminar éxito para mí es compartir ahora con mi gente es como una paz interna independientemente del caos que hay afuera si tú estás en paz internamente es una definición exitosa de exactamente de tu vida o sea tu forma de ver la vida si estás en paz exactamente entonces ya creo que redefiniendo el éxito te quitas un poco como el peso yo me he quitado el peso que tenía porque no sé ni a dónde iba no importa la meta a la que hubiera llegado no me iba a sentir exitoso y también lo tóxico de definir tu éxito con estas métricas de vanidad es que no dependen al 100% de ti obviamente tú tienes una pues una influencia indirecta pero sigue siendo indirecta y hay esta incertidumbre de cosas que no dependen de ti creo yo que entre más construyes tu éxito de forma estoica en el sentido de que dependan de lo que sea que quiera depender pero que dependa de ti se vuelve una pues una una búsqueda un poco más sana así es como yo me lo he construido personalmente y hay días que estoy en mi casa me despierto desayuno leo un rato me salgo a ver el sol me regreso y ya fue un día para mí exitoso entonces redefinir el éxito me ha cambiado todo en el tema espiritual eres te consideras una persona espiritual religiosa este donde tú encuentras motivación en ese tema no soy religiosa sí muy espiritual ok en qué sentido tengo una confianza casi ciega en el universo y en la conexión entre los seres humanos creo que todos estamos conectados creo que hay una sabiduría mucho más grande que nosotros y a veces los momentos de más tristeza o soledad que he sentido en mi vida es cuando me me aparto un poco como de esa certeza que siento ahora que me siento conectada con con todo ok o sea cuando cuando a mí te me identifico porque yo me considero una persona como que muy estructural y muy racional y encuentro y un descanso en esas experiencias que trascienden como mi razón como lo que tiene que ver mucho más con mi intuición y con lo que no puedo verbalizar o racionalizar para mí es como un escape pues muy fresco o sea tú tú ¿dónde encuentras eso? ¿te consideras también una persona muy racional muy estructurada o no? muy muy yo soy muy racional de hecho creo que mi camino de vida un poco es caminar hacia la parte más del corazón y la intuición y todo me gustaría más vivir desde ahí a veces sí eso es algo en lo que estoy trabajando en los últimos años yo también porque no es algo que gravito naturalmente no gravito ahí naturalmente me sirve mucho agradecer todas las mañanas y todas las noches mi meditación no la suelto porque es como lo que me ayuda estar aquí estar presente y también creo que ha sido agradecer ha sido una de las curas a esto que te decía como de que nunca estoy lo suficiente no soy lo suficiente agradecer me regresa aquí ahora y aquí ahora todo es perfecto entonces meditar agradecer y creo que simplemente como confiar como cada que estoy en un momento de crisis y me conecto con esta certeza de que la sabiduría del universo es mucho más grande que yo a veces quiero apresurar los momentos quiero que ciertas personas se queden que ciertas cosas pasen y con el tiempo siempre el universo me ha enseñado que acomoda las cosas como tienen que ser o sea que a pesar de nuestro ego y de nuestro intento y de nuestros esfuerzos por controlarlo todo hay algo que es a lo que yo llamo universo otras personas le llaman Dios hay algo que es mucho más grande y mucho más sabio que si aprendiéramos a confiar y escuchar un poco más eso creo que sentiríamos más paz porque entonces no hay prisa de nada y tampoco hay esta desolación que a veces se siente cuando crees que perdiste algo si se fue es porque así tenía que ser si llegó es porque así tenía que ser y sé que a veces suena como muy no sé no sé cuál sea la palabra como muy charlatanería decir estas estas cosas pero firmemente por lo menos en lo que yo he vivido lo observo claro mi ego no sabe más que el universo no a mí me pasa mucho digo también siento que el ser humano es un ente bastante adaptable independientemente de lo adversa que sea la situación tu cabeza va a encontrar una forma de construir una narrativa que le dé un valor una explicación a eso que se ve como muy feo entonces también me gusta eso y también hay ejercicios por ejemplo el estoicismo tiene un ejercicio que se llama el premeditario malorum que es imaginarte lo peor que puede pasar y encontrar una paz dentro de esa situación adversa y eso te quita como que el miedo a que eso termine pasando como quiera tu idealización no le va a hacer justicia a la complejidad de que algo culero te pase pero si funciona y también a mí lo que me ayuda mucho es darme cuenta de que mi construcción de la realidad está 100% atada a mis sentidos y mis sentidos son 100% moldeados digo no sé si tú has experimentado con alguna sustancia psicodélica pero cuando te metes eso te das cuenta de lo moldeable que son tus sentidos y cómo con lo que construyes tu realidad puede cambiar así y tu universo va a ser completamente otro entonces el entender lo atado que estás a tu propia individualidad de tus sentidos te hace entender que como tú dices tu ego no va a ser más grande que la complejidad del universo y eres un ente minúsculo totalmente yo creo mucho que co-creamos nuestra realidad yo creo mucho que lo que tú repites y crees y piensas finalmente el universo te lo pone enfrente te lo pone como una prueba a eso que estás creyendo y también creo que estamos como muy atrapados adentro de nuestros pensamientos sobre todo yo que soy tan racional a veces no me bajo de aquí de mi cabeza y lo que me ayuda mucho hay un método de Byron Katie que se llama The Work no sé si lo has escuchado el trabajo donde a través de cuatro preguntas tú empiezas a cuestionar tus pensamientos y te voy a recomendar el libro es muy bueno pero cuando terminas de hacer este trabajo con todos tus pensamientos y tus juicios asusta mucho porque te das cuenta que nada es real que todos estos pensamientos que tú crees así como firmes convicciones no son reales entonces te empiezas a hacer preguntas como por ejemplo es que quisiera ponerte un ejemplo pero no sé mi mamá me engañó ¿no? la primera pregunta es ¿es verdad eso que piensas? sí mi mamá me engañó estás absolutamente convencida de que eso que piensas es verdad luego hay una tercera pregunta que no me acuerdo cuál es y una cuarta y acabas como deshebrando cada uno de tus pensamientos para darte cuenta que todos son percepciones tuyas tú estás interpretando todos los hechos en tu pensamiento y luego te estás atrapando en tu cabeza y desde ahí estás viviendo entonces a mí lo que me ha ayudado muchísimo este método es a darme cuenta qué historias me cuento porque desde ahí estoy viviendo mi vida qué historias me cuento todos los días de mí de las demás personas sobre todo de mí misma qué historia me cuento que soy capaz de qué que soy incapaz de qué que mis posibilidades se extienden hasta dónde qué sí puedo hacer qué no puedo hacer y te empieza a volar la cabeza saber que a veces las únicas limitantes que existen las creaste tú y lo mismo con todos estos pensamientos por eso creo que también los me interesa muchísimo estoy leyendo ahorita mucho de psicodélicos porque digo al final todo es moldeable nosotros o nosotras mismas nos hemos estructurado en estas cajitas claro pero qué pasa si empujas un poquito hacia otros lados y yo también a través de ciertas cosas no sé por ejemplo si has probado una constelación con cosas de energía con reiki así empiezas a darte cuenta que a veces hay cosas que no te puedes explicar que las ves las sientes pero no las puedes explicar y ahí me he aprendido como a desestructurarme un poquito y también otra vez a confiar eso que dices es clave porque de hecho ustedes también hicieron un podcast con Jason Silva ¿no? sí a mí me tocó de hecho en Tulum lo conocí a él y me tocó vivir una experiencia porque el vato es un ingeniero de experiencias psicodélicas para contarse él sus propias historias entonces me tocó vivir todo ese proceso en donde él graba los videos y fue increíble y hablamos en el podcast precisamente del tema religioso y cómo la religión o la historia que tú te cuentas para resolver el dilema de la muerte generalmente surge de un espacio psicodélico en el sentido de que es un estado alterado de conciencia en el que tu mente busca un sentido de algo que no tiene sentido y te cuenta una historia entonces a la conclusión que llegamos y lo sacó él de un güey que no me acuerdo cómo se llama es que no importa la historia que tú te cuentes es algo bien personal o sea tus propias historias son tu propio tema lo que importa es el valor epistémico de esa historia que te estás contando si a ti tu propia narrativa te hizo ser una persona generosa empática entonces ese valor epistémico es lo importante la historia que te contaste es lo de menos eso es personal y eso cada quien construye su propia historia lo chingón es precisamente la consecuencia que te dio esa historia entonces creo yo o cuando menos así funciono yo que pues si la vida y creo que lo decía Jodorowsky si la vida es una colección de ilusiones escojamos las ilusiones más bellas cuéntate las historias que mejor te convengan y usa esta capacidad nativa humana de agarrar valor intrínseco mediante historias para hacer las cosas más increíbles que tú mismo te puedas construir entonces es jugar mucho con esto y el güey lo hace mucho hackea su propia narrativa para generar valores epistémicos chidos sobre todo vea las historias que te generan sufrimiento para liberarte de ellas que es lo que hace Byron Katie en The Work te digo no te supe poner un ejemplo porque no me acuerdo exactamente igual y podría usar uno de los que yo me han pasado a mí pero es como cuando empiezas a darte cuenta por ejemplo de lo que te decía él me engañó es verdad no es verdad y entonces al final te das cuenta que te engañaste tú primero y empiezas a darle vuelta a todo y lo que al final estás haciendo con los demás son proyecciones de algo que hay adentro de ti y te vuela la cabeza porque es lo mismo que decíamos al principio con las preguntas ok vas a tener las respuestas pero te quieres hacer responsables de ellas porque no van a ser cómodas no va a ser cómodo darte cuenta que si alguien te está engañando constantemente es porque tú te engañas a ti misma primero o no sé X cosa entonces ahí es donde está la verdadera transformación y está bien quebrón porque todas esas preguntas o esos cuestionamientos tienden a entender que todo surge de ti o sea todo es una proyección tú y entonces por ende tu felicidad si es algo que puede depender de ti nada más que tú te proyectas te victimizas y empiezas a descansar en cosas que no dependen de ti para no tomar esa difícil decisión de hacer que las cosas dependan de ti claro pero bueno con esto terminamos la neta estuve en chingón este episodio muchísimas gracias por haberle caído yo creo que cuando sale este episodio ya va a estar disponible el episodio y se regalan dudas entonces invitamos a la gente a que lo chequen ya tienen canal de YouTube ya tenemos canal de YouTube cuando salga esto ya tenemos canal de YouTube ahí va a estar el episodio en YouTube que grabamos en video te podemos seguir en redes sociales como en redes sociales estoy como arroba leti s-a-h-a y bueno a toda la gente que vio o escuchó este capítulo creativo les agradecemos les mandamos un abrazo leti muchísimas gracias por quedarme al programa a ti me puedo quedar siete horas hablando un gusto platicar y pues antiguo dejamos la puerta abierta para una segunda parte en Monterrey y si algún día andas por allá lo armamos vamos a ir vamos a ir pronto a grabar gente allá para hacer regalan entonces allá nos vemos pues allá échame una llamada y se arma que chingón y a toda la gente que vio o escuchó este capítulo les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio creativo sobres bye chingón muchas gracias